Un importante espaldarazo dio el ministro de Transportes y Telecomunicaciones Pedro Pablo Errazuriz al proyecto de Metro Tren a Melipilla, impulsado por el alcalde Mario Gebauer, al adherir con su firma a esta iniciativa, sumándose así a más de 20.000 melipillanos y melipillanas, que ya lo han hecho en casi dos meses de campaña. El secretario de Estado se reunió con distintas autoridades parlamentarias y edilicias, además de integrantes del movimiento ciudadano, en torno a esta causa. Bueno, efectivamente, en la Ley de Subsidio al Transporte Público, uno de los ítems más importantes que nosotros incorporamos para regiones es ferrocarriles, porque sabemos que en muchas localidades la mejor manera es el ferrocarril. Estamos avanzando muy rápido en los estudios, de modo de tener claras las distintas demandas hacia la zona de Melipilla y con eso tomar una definición. Lo positivo es que vemos, con bastantes posibilidades, vemos que los fluscos son muy grandes y por lo tanto estamos optimistas. El proyecto, junto con la Ley de Subsidio al Transporte Público, yo creo que van a ser realidad y sobre todo si logran combinar con la Línea 6 del Metro, que sería una muy buena manera de llevar los pasajeros directos a los distintos puntos de la ciudad. El alcalde de Melipilla, Mario Gebauer, se mostró satisfecho con el resultado del encuentro que reafirma el apoyo transversal que ha recibido esta iniciativa. Bueno, muy contentos. Hemos venido con el Comité Prometro Tren de Melipilla, el alcalde de Talagante, la diputada Anís Pascal, el senador Girardi, que es parte de la Comisión de Transporte del Senado. Hemos tenido una gran reunión, anuncios muy importantes del ministro. Él adhirió al compromiso de más de 20.000 melipillanos que han firmado por Melipilla, nos ha comentado que ya está en la etapa final de los estudios, que es el proyecto número uno del Ministerio de Transporte para que se desarrolle, que no solamente se está pensando en etapas, sino se está pensando en que va a tener flujo de trenes a Melipilla y estamos muy orgullosos de trabajar en conjunto de cientos de melipillanos por este proyecto. Este es un tema transversal. Y yo quiero hacer un llamado a algunas personas que han planteado que esto es falso, que es mentira. Tenemos el apoyo de todos los parlamentarios, el apoyo de la Intendente de la Región Mediterránea, que en Melipilla planteó todo el apoyo a este proyecto, el apoyo del Presidente de la República, y lo más importante, el compromiso y el trabajo que está realizando el Ministerio de Transporte, que nos ha planteado el día de hoy, que es el primer proyecto, el proyecto más importante de este tipo del Ministerio, que es viable, es posible y que se va a realizar. El senador Guido Girardi y la diputada Denise Pascal coincidieron en destacar la buena acogida del ministro Arrazuriz, quien decidió firmar el apoyo a este emblemático proyecto que puede obtener un importante respaldo parlamentario en la Comisión de Transportes del Senado, en el marco de la discusión de la nueva ley sobre subsidios al transporte público. Yo quiero hablar a nombre de la Comisión de Transportes del Senado. Yo pienso que es muy importante que la provincia de Melipilla, no solamente Melipilla, porque un metrotren va a servir a Pomaire, al desarrollo turístico, va a servir a San Pedro, va a servir al Güe, va a servir a María Pinto, va a servir a todas las comunas que hoy día se encuentran en la región metropolitana, pero a veces pareciera estar más lejos que Concepción. El metrotren es fundamental, porque muchas personas van a ir migrando a esos territorios para vivir. Cada vez más personas de la provincia y de Talagante van a venir a trabajar a Santiago. Cada vez hay más estudiantes que van a acceder a Educación Superior, Técnico, Profesional y Universitaria que van a dejar venir a Santiago. Cada vez más vamos a tener necesidad que por razones de salud, personas se están haciendo cuantiosas inversiones en el Transantiago. El país está subsidiando el desarrollo de Santiago con cifra millonaria y yo considero que es una obligación de que parte de esos recursos se inviertan para que tengamos un sistema de transporte decente, como corresponde, digno, solidario, moderno, para el desarrollo de la provincia de Talagante y de Maripilla. Yo creo que es esencial lo que ha planteado el Ministro en el sentido de que es un proyecto totalmente viable, con un flujo continuo mayor hasta Talagante y un continuo menor hasta Melipilla, lo que significa, de acuerdo al número de habitantes que hay en la zona, él lo tiene como proyecto prioritario en el Ministerio. También ha planteado que está mucho más avanzado que el otro proyecto que hay de MetroTren, que es hacia la zona norte, y por lo tanto quedó totalmente comprometido que de aquí a finales de septiembre vamos a tener novedades mayores, mayores que la que él nos explicó en esta reunión, incluso firmó la planilla de apoyo hacia el MetroTren. Él está convencido que es la mejor manera de poder acceder a Santiago desde nuestra zona, dado, no es cierto, al gran flujo que hay vehicular, eso va a disminuir la contaminación en Santiago también.